Yo vengo a la comida, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, estirate una torta, candidata. Más caliente. Bueno. Vamos. Dale. Ahí va. Supe hacer las voces, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el Babi Fútbol. Ah, sí, ahí aprendemos todo. Cuando mi hijo jugaba en el Babi. Sí. Ahí lo supe hacer. Y perdí la alianza también con el Babi Fútbol. Ah, mierda. Sí, porque... ¿Pero el marido? No, lo tengo ahí. Ah, bueno está. Los anillos van y mierda. Amasando, amasando para el Babi Fútbol. Perdí la alianza. Ah, viste, pero tenés un cuento. Sí. Te quedó una anécdota, una historia. No sé qué tamaño. Tamaño, las vendemos. Tamaño, las vendemos. Ahora la vende más cara. Mira, esta la hizo la Intendenza. Tiene otro precio. Tiene otro precio. Tiene otro precio. 100 pesos. Es una cosa que te lo había quedado. Es una cosa que te payan a hacer. Acá tenemos un aplauso. Bueno, son una genia. Gracias, mi amor. Recordando la… Las viejas épocas de cuando en el Babi Fútbol... ¡LINKLINOS! ...en la selección de Florida, en Atlético. Los padres nos juntábamos para hacer finanzas. ¿Y cuál era? la clásica, las tortas fritas y bueno, volví a mi historia de madre con la compañera acá en la feria de Mendoza, que realmente es un placer y ahora voy a comprar pascualina que es todo orgánico la salga así que vamos a tener el almuerzo ya pronto. Sí, la nona más fácil es la nona todos me conocen por la nona vendo tortas fritas vendo comida vendo las mejores empanadas de Mendoza y las mejores tortas también 50 pesos no, la torta la voy a vender a 50, las vendo a 15 pero si la hiciste vos, la vendo a 50 porque no es cuestión así no más, ¿verdad? re bien, le quedó bien de... le quedó la impronta te queda eso de chico viste que ella dijo que ayudara a los grises Mariana Mariana, muy bien ¡Gracias!